Arrat, Salán, Rahat, Don Rahat. Sí, hola, Don Jesús. Don Rahat, que no podríamos hablar con usted. Ha escuchado usted ya la noticia, ha escuchado también a Don Roberto Centeno, que ha hecho un adelanto de la situación. Sí, al estilo de Don Roberto. Bueno, usted sabe que eres muy vehemente. Sí, pero bueno, para hablar de este tema, pues hay que volver mucho más atrás, porque esa no es la primera vez que Irán comete este error, entre comillas, no es un error, porque en el año 1988 también disparó un avión civil, en el año 2014 también. Bien, el problema está en el régimen de los ayatollahs en Irán. Este es el verdadero problema en toda la zona. Irán está viviendo la revolución islámica desde hace 50 años, desde el año 1979. El pueblo iraní está harto, está harto de este régimen. Ellos se creían que con la caída del Shah de Irán va a venir un régimen, un gobierno democrático, va a cambiar el tema, va a cambiar la vida en Irán. Resulta que han venido unos dictadores religiosos que están llevando al país a la miseria. Irán era una potencia. Ahora Irán es un país, está en crisis económico y político, y también de valores. Es verdad que todo el pueblo iraní ahora ha salido a la calle pidiendo el cambio. No solamente en Irán, en Irak también. Para hablar de Irán hay que hablar también de Irak, porque Irak es un gran aliado a Irán. El gobierno de Irak también es chií. Y con la caída del Saddam Hussein, también el pueblo iraquí está sufriendo un régimen radical islámico chií aliado a Irán. Y este conflicto entre Irán y Irak, que le están pagando el precio, son los iraquíes. Porque todo el ataque está surgiendo o está pasando en Irak. En Irak también llevan desde el 1 de octubre hasta hoy día. El pueblo iraquí está viviendo en la calle. Está también pidiendo el cambio del régimen en Irak. El occidente ha cometido un error garrafal. Un error garrafal en el año 79 con el cambio del Shah de Irán y traer este régimen radical chií. Y también ha cometido el mismo error en el año 2003 con acabar con Saddam Hussein y traer este régimen islamista chií en Irak. La zona está viviendo un caos. Y lo que está hablando también ha hablado el embajador, ha hablado del mártir, del Suleymaní. Suleymaní es un terrorista. Es un terrorista en todas las letras. Yo conozco a Suleymaní desde los años 80, cuando yo estuve en Irak. Él estaba en el otro bando, en la guerra de Irán-Irak. Y Suleymaní era responsable de captar niños para mandarlos a la guerra de Irán-Irak y pisar minas para abrir el camino para el ejército iraní. Esto nadie lo dice. Yo lo he vivido porque al otro bando, el bando de Irakí, yo era ahí y cogíamos uno de estos niños como presionarios y nos contaban todo eso. Suleymaní era responsable de centenares de miles de muertos, tanto en Irán como en Irak. Por eso no se habla de un mártir, de una persona, de una pérdida. Es un terrorista más. El problema que tanto en Irán como en Irak no acaban con el terrorismo. Porque perro rabioso muerto, perro rabioso puesto. Porque el que está en la opuesta de Suleymaní ahora es igual que Suleymaní. Igual que él, ¿no? Don Raad, tenemos aquí en el plató a don José Antonio que le quiere hacer, don José Antonio Vera, que le quiere hacer a usted una pregunta. Sí. Con mucho gusto. Buenas noches, Raad. Sí, no, en relación... Buenas noches. Que me parece muy interesante toda la información y las cosas que usted comenta sobre Suleymaní. Pero ha circulado por ahí la especie en el sentido de que al régimen tampoco le ha venido tan mal que Estados Unidos al final le quitara de en medio a Suleymaní. Porque podía ser como un contrincante de los que están ahora mismo ocupando el poder. ¿Eso puede ser así o no? Sí, sí, Suleymaní tenía un poder muy grande en Irán. Y Suleymaní también estaba aspirado al poder en Irán. Por eso era una persona también dentro del régimen iraní, pues un rival al régimen de la Seatollah, a Khamenei, precisamente. Pero con todo eso también todos estos, tanto Suleymaní como el régimen de la Seatollah, tienen el mismo objetivo. Es extender la ideología islámica chií en todo el mundo. Y esta es la verdad. Por eso la única solución en la zona y para acabar con todo este peligro es acabar con el régimen de los ayatollahs en Irán. Y traer otro régimen laico. Don Raad, tenemos también aquí a don Roberto Centeno que nos está pidiendo que quiera hacerle usted una pregunta. Para mí es un placer. Raad, acabas de decir que el sucesor de Suleymaní es lo mismo. Yo ahí tengo una idea diferente. Sí. La liquidación de este terrorista, no sé si has visto los vídeos, ha sido impresionante. Lo cual significa que los americanos cuando quieren matar a alguien de este tipo, lo matan en cualquier sitio y en cualquier lugar. Y no hay lugar en el mundo, ni agujero en el mundo, donde se pueda esconder. Y yo creo que esto lo tiene muy en cuenta no solamente él, el Maduro también y otra serie de ellos. Y que el día que se linchen las narices a quien se le tienen que hinchar, que en este caso ha sido Donald Trump, pues lo acaban liquidando. Así que yo creo que van a tener bastante cuidadito, sobre todo con atacar intereses norteamericanos. Eso es lo que yo pienso. Don Roberto, el sucesor de Suleymaní, también lo conozco, tiene la misma edad de Suleymaní. Era su amigo y compañero desde el principio, desde que era Suleymaní responsable en la fuerza republicana, en la fuerza de la Guardia Republicana. Y luego le cambiaron los dos y se fueron a la fuerza de Al-Quds. Los dos eran dos compañeros y los dos tenían las mismas aspiraciones y el mismo objetivo. Por eso yo siempre digo, es que mira, Don Roberto, es lo mismo. Han acabado con el Bagdad, pero han acabado con el terrorismo islámico. No, porque siempre sale alguien y coge el relevo. El terrorismo se acaba cuando hay regímenes laicos en los países árabes que pueden controlar los radicales islámicos. Como era Saddam Hussein, como era Hosni Warak en Egipto, como era el Shah de Irán en Irán, como era Hassad en Siria. Estos regímenes, los únicos en los que pueden controlar los grupos radicales islámicos. Una última pregunta, Raad, que nunca he entendido y ya que te tengo aquí no puedo dejar de hacértela. ¿Cómo es posible que Saddam Hussein fuera tan cretino que no dijera a los americanos, vengan ustedes a Irak, miren por el rebajo y por el revés, debajo de las alfombras, donde le dé la gana, yo no tengo armas de destrucción masiva, así que vengan ustedes aquí y miren por donde quieran. ¿Cómo fue tan imbécil para no hacer eso? No lo entiendo. Tiene usted razón. Mira, don Roberto, el tema de Saddam Hussein es un tema muy larga y muy extendida. Y si hablamos de las armas masivas en Irak, yo he estado en el ejército y sé que Saddam Hussein tenía armas. Y yo lo he visto. Yo he estado ahí en el ejército. Y todos sabemos que estuvimos en el ejército iraquí. Yo he estado 12 años en el ejército iraquí. Y he trabajado ahí y sabemos lo que hay. Pero el tema es muy extendida y muy larga para explicar. Saddam Hussein yo no quiero ni ver ni en pintura, porque es un dictador, un asesino, llame lo que quieras, pero Irak vivía, vivía mucho mejor que ahora. Todos los iraquíes ahora desean la vuelta de Saddam Hussein al poder. Porque había cierta libertad religiosa en Irak. Había cierta democracia en Irak. Ahora no hay nada. El país vivía tranquilo. Era un país seguro, como Libia. Libia en la época del Qaddafi era un país muy seguro, aunque el Qaddafi era loco, dictador. Pero es que ahora está en guerra civil. Irak lo mismo. Por lo tanto, en estos países árabes islámicos hay que entender una vez por todo. Ahí no puede haber una democracia mientras que la ideología islámica está ahí. Tiene que haber un dictador laico para que pueda controlar los grupos radicales islámicos. Y el tema de Saddam Hussein, Saddam Hussein también le ha subido mucho en la cabeza. Se creía que podía enfrentar todo el mundo y se creía también que los países árabes le van a apoyar en esta guerra. Como es árabe islámico, pues le van a apoyar. Y le han dejado solo y luego se fue, se acabó como lo que hemos visto en televisión. Don Raad, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un fuerte saludo y le vemos pronto. Para mí siempre un placer, don Jesús.